Ante el incremento de los índices delictivos del país, los concejales del área metropolitana de Caracas consignaron un documento ante la Fiscalía General de la República con las propuestas debatidas en materia de seguridad en el país. En el día de hoy estamos consignando un documento dirigido a la ciudadana fiscal en el cual hacemos hincapié en todos estos aspectos que los vecinos en su vida cotidiana y la realidad que tienen que vivir con el tema de la inseguridad ciudadana vienen viviendo de manera dramática. Máximo Sánchez, presidente del Cabildo Metropolitano, exhortó a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, a trabajar más y hacer hincapié en los fiscales que se requieren para una mejor gestión. Mientras tengamos un sistema judicial que no funciona, vamos a tener los niveles de impunidad que hoy en día tenemos y además en el discurso de ayer de la fiscal, ella hizo hincapié en el tema del número de fiscales que se requieren para tener una justicia que funcione en Venezuela. Han pasado 15 años, hemos aumentado una cifra que cuando llegó este gobierno era de 5.000 muertes que ya eran alarmantes y dramáticos, producto de la violencia. Hoy estamos cerrando el año pasado en más o menos 25.000 muertes producto de la violencia. Desde Primera Justicia los invitan este próximo sábado a la Asamblea de Ciudadanos donde exigiremos seguridad al gobierno nacional y debatir sus planteamientos e ideas para mejorar la seguridad en nuestros municipios.